La ya de por sí alarmante situación en algunas bases de misiles nucleares Estados Unidos, calificada de putrefacta por un oficial del mando operacional, resultó todavía peor de lo anunciado inicialmente. De acuerdo con documentos de la Fuerza Aérea obtenidos por The Associated Press, las deficiencias en un servicio tan importante y potencialmente tan amenazador para el mundo como las bases de misiles nucleares merecieron una calificación inferior incluso a la de marginal concedida inicialmente a varios oficiales de las instalaciones de misiles más potentes de Estados Unidos. Los oficiales responsables de las operaciones con misiles en la base de la Fuerza Aérea en Minot, en Dakota del Norte, lograron obtener una calificación de marginal, que no es la peor, gracias a que sus malos resultados se vieron compensados por las buenas notas obtenidas por miembros del personal de apoyo, como cocineros y gerentes de logística. La calificación de marginal, equivalente a un suficiente o aprobado en la escuela, fue reportada previamente, en marzo de 2013, cuando una inspección reveló el mal rendimiento de un grupo de oficiales de esta y otras bases de misiles estratégicos. Ahora se han revelado los detalles del bajo rendimiento de los oficiales encargados del lanzamiento de misiles, a quienes se les confían las llaves de acceso a los misiles más temibles del planeta. Las aptitudes técnicas del personal encargado de los lanzamientos de misiles son muy bajas, dice parte de este informe. El resto, del equipo responsable de la manipulación de los misiles, permitió aumentar la nota marginal. En otras palabras, las notas medias obtenidas por otro personal de la base les permitió a los oficiales de lanzamiento, las figuras más importantes de la base, elevar la pésima nota obtenida. Los documentos también revelan que los superiores no fomentaban una cultura de la responsabilidad. Las pruebas de grupo eran vistas como una manera de protegerse mutuamente, a la vez que agregaba que los misileros se sentían presionados para obtener una calificación del 100% en todas las pruebas. Esas revelaciones son similares a los testimonios sobre el escándalo por casos de trampas durante la realización de exámenes hecho público a principios de enero en la 341.indicador ordinal femenino sección de misiles de la base de Malmstrom, en Montana. Por lo menos 92 oficiales de Malmstrom fueron retirados de su cargo en los puestos de lanzamiento. La Fuerza Aérea de Estados Unidos opera un total de 450 misiles balísticos nucleares minuitemán tres, divididos en tres bases.